Hoy quiero que prestes atención como nunca, porque esta historia no sólo es increíble, sino que encierra lecciones que pueden inspirarte, sorprenderte y motivarte también. Pero antes de seguir, déjame contarte algunos números que son simplemente impresionantes. Fundada en 1974, 750 empleados, 4 centros logísticos, más de 90 puntos de venta en España. Su mejor resultado en ventas fue en 2023 con una facturación de 232 millones de euros. Los números son brutales, pero no es de lo que quería hablarte. Lo realmente importante para mí es que esto no es sólo una empresa, es una historia de esfuerzo, visión y éxito que no podemos dejar de admirar y sobre todo de aprender. Y todo esto comenzó con un hombre y su mujer. Impresionante también el apoyo de las mujeres para todos los emprendedores. Pues como muchos pequeños negocios familiares que vemos todos los días en cualquier barrio o pueblo de España, te cuento la historia. En 1974, Salvador y Katy Skoda comenzaron su aventura empresarial en un pequeño local en Barcelona. Con pocos recursos, pero mucha determinación, Salvador diseñaba y fabricaba personalmente los productos que vendía. Siempre enfocado en resolver las necesidades de los instaladores. Los inicios no fueron fáciles. La competencia y los desafíos económicos marcaron el camino. Pero Salvador aprendió de cada obstáculo y transformó sus pequeños logros en grandes pasos hacia su sueño. Con esfuerzo e innovación, su negocio empezó a crecer. Primero en Barcelona y luego por toda España. Construyendo una red de confianza y soluciones para los profesionales del sector. Hoy, 50 años después, la historia de Salvador Skoda es un ejemplo vivo de cómo la perseverancia y la visión pueden convertir una idea en un legado. Es una inspiración para quienes creemos que con trabajo duro, los sueños más grandes se pueden alcanzar. Pero esta historia no se detiene aquí. Lo más increíble es cómo Salvador Skoda ha sabido mantenerse a la vanguardia durante 50 años, que se dicen pronto, ¿eh? Adaptándose a los cambios del mercado y liderando con innovación. Tuve la oportunidad de hablar con Pedro García, director de la División de Energía y Renovables en Salvador Skoda. ¡Vamos a ver la entrevista! ¡Vinga! ¡Venga! Buenos días, Pedro. Sí, buenas. ¿Qué tal? Sí, no, toca yo. Mira, queríamos hacer una visita a Salvador Skoda. Primero de todo, felicitaros por los 50 años. Solo tenéis dos años más que yo, ¿eh? Ya tenemos un poquito de solera, ¿eh? La verdad es que han sido 50 años muy intensos. Nuestro fundador y presidente, Salvador Skoda, siguen activos. Y la verdad es que es la motivación que nos hace también estar a todos a tope. Estupendo, Pedro. Pedro es jefe de producto de la División de Energías Renovables en Salvador Skoda. Estupendo. Me ha dicho un pajarito que en esta nueva edición, en esta quinta edición de Fintech, tenéis una novedad súper importante y muy interesante para todos los instaladores que están ahí detrás de esa marea verde que tenemos. Me gustaría soñártelo, la verdad, porque está pensada para hacer la vida un poquito más fácil a los instaladores. Es un concepto pensado para facilitar las instalaciones en aerotermia. ¿En aerotermia? Sí. Estupendo. Tan necesario en estos momentos, ¿no? Para ese ahorro de energía. A ver, al final todos sabemos que Europa, España y todos los países europeos pues están favoreciendo la electrificación, sobre todo de consumos térmicos. Y la aerotermia ha venido para quedarse. Tiene sus momentos con ayudas en los que se oye hablar mucho y mucho, pero incluso sin ayudas salen los números y yo creo que es un producto que hay que explicarlo y que al final va a estar en todos los hogares. Y este producto que os voy a enseñar ahora, yo creo que también puede facilitar a los instaladores a que esas instalaciones de aerotermia se hagan mucho más rápidos y un poquito más eficientes también. Perfecto, pues estaríamos encantados de pasar a verlo. Pues vamos a verla, que la tengo aquí mismo. ¡Guau! Sí. Ponemos aquí, el sol viene de cara, a ver si sale bien la imagen. Sí, perfecto. Si quieres te dejo el micro y así nos puedes ir explicando qué es. Vale, vale. Estupendo. Es un depósito de inercia convencional, que al final lo que nosotros hemos hecho es un depósito de inercia con la particularidad que no tenemos las tomas laterales. ¿Por qué hemos buscado que no tenga las tomas laterales? Su función principal es que pueda caber en un armario de cocina de 60, de 60 centímetros. ¿Por qué? Pues porque en mucha vivienda vertical ya tenemos, digamos, aerotermia, tanto en el balcón o en terraza y los habitáculos son los que son. Tanto en reforma como en lo que es vivienda nueva, pues puede encajar perfectamente a un armario. Entonces, muy, muy, muy importante. Por dentro es de acero inoxidable, ¿vale? Para favorecer la no creación de lodos. Y después, las tomas que tenemos por aquí debajo, estas dos de aquí serían, o las dos como nosotros queramos, ¿vale? Pero estas dos de aquí serían las de impulsión de aerotermia, donde tenemos el lado, la huida de la aerotermia es la caña larga. O sea, es decir, tendríamos aquí arriba, donde cogeríamos el agua caliente, o sea, perdón, donde impulsaríamos con el agua caliente. ¿Por qué? Para favorecer la estratificación. Y después, por el otro lado, en el lado del secundario, donde vamos a la instalación, también la ida hacia la instalación también cogería de la caña larga. Aquí tengo un, si lo quieres enfocar, Pedro, aquí tengo un esquema donde se ve cómo es por dentro. Entonces, al final, siempre estamos cogiendo el agua de la parte de arriba, el agua caliente de la parte de arriba, y lo que son los retornos tanto de aerotermia como el retorno de instalación, la parte más fría por debajo. Con la gran particularidad, si vemos aquí en este lado de aquí, que el retorno de instalación, que es el más frío, tiene una clafeta que hace que no rompa la estratificación, sino que el agua vaya hacia un lado, y se quede más en esta parte de aquí. Entonces, los depósitos estándar con las tomas laterales funcionan bien, lo que pasa es que el depósito de inércia de Salvador Escoda con las tomas inferiores, al haber hecho este diseño, favorece que puedas incluso tener hasta dos grados más en las impulsiones hacia instalación. Estamos hablando de un aparato con una mayor eficiencia. Estamos ganando eficiencia térmica. No era el objetivo, no era el objetivo que buscábamos, sinceramente. El objetivo que buscábamos era poder tener un depósito de inercia con una plantilla hidráulica, que ahora lo veremos, en la cual el instalador, incluso en mediodía, en un armario donde sustituye una caldera, porque está muy pensado también para alta temperatura, ahora veremos el porqué, ¿vale? Donde tú sustituyes una caldera de gas con radiadores, tú pones, quitas la caldera de gas y colocas esto en su sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener todas las conexiones por debajo, facilita la instalación que normalmente no se puede. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al hacer este diseño, nos hemos dado cuenta con todas las iteraciones que hemos hecho, tanto físicas como por ordenador, que sacamos dos grados más, porque, sobre todo, los retornos fríos no rompen la estratificación. Eso no ha sido buscado, pero es más eficiente. Y después, una cosa muy interesante también, que podemos mirar, es aquí en el lateral, el depósito de inercia incorpora esta plantilla hidráulica, que al final lo que hacemos es, lo colgamos a la pared y ya tenemos vaso de expansión de calefacción. Tenemos un nido por aquí arriba al depósito, con llave, con una llave de corte, que si nosotros en un momento dado este vaso de expansión se nos estropease, tenemos aquí unos tornillitos y se puede cambiar, se puede quitar por debajo. Como una caldera tradicional, ¿no? Claro, os lo digo, o sea, hemos buscado el concepto de hacer la vida fácil en la instalación y en el mantenimiento. Y en la parte de aquí arriba tenemos las seguridades, purgador, válvula de seguridad y manómetro. Después, hemos hecho una segunda incorporación que se ve por este lado y es, en los casos que la aerotermia tenga también agua caliente sanitaria, nosotros hemos colocado un vaso de expansión para el ACS que puede expandir hasta volúmenes de más de 200 litros. Entonces, si nosotros tenemos en el armario, tenemos aquí el depósito de agua caliente sanitaria y para hacer las cosas como se deben de hacer, pues colocamos un depósito de ACS para seguir manteniendo esa versatilidad de armario que quepa en un armario de 60, disponemos de estos casos de expansión tubulares, es de 4 litros en este caso, el de calefacción es de 12, para poder expandir y cumplir con todas las normativas que nos pide o fábrica o normativa en este caso. Ya por último, decir que hablando de eficiencia, Pedro, es B, o sea, tiene la eficiencia RP tipo B, ¿por qué? Porque es aislamiento rígido con barrera de vapor, por lo tanto, en depósitos es de la letra más alta. Entonces, si estamos buscando máxima eficiencia por el tema de los CAES o porque al final buscamos perder la mínima energía posible, pues este depósito, al ser de aislamiento rígido, es muy adecuado. Hay que tener en cuenta para los clientes finales que el tema de la calificación energética hace un año y pico cambió, que no os penséis que porque sea B va a ser menos que los que antes en ANA, porque ha cambiado todo bastante y entonces la percepción del tema de la calificación es diferente. Una calificación tipo B es una muy buena calificación en lo que es el tema de eficiencia energética. Una pregunta, Pedro, para que lo entendamos todo, lo entienda yo también. Esto necesita una bomba de calor exterior y simplemente esa bomba de calor exterior, esa tubería frigorífica, ¿vendría a atacar a qué? Sí, esa es una muy buena pregunta. Al final estamos hablando de aerotermia. Este depósito, al final, lo que nosotros vamos a contener aquí es agua, agua de un circuito cerrado. Por lo tanto, la aerotermia que ya venga aquí, sea bi-block o sea monoblock, aquí ya estamos atacando con agua, agua del circuito cerrado. Mira, si enfocamos aquí, aquí veríamos un esquema y en este esquema lo que estamos viendo es que tanto una unidad monoblock o una unidad bi-block, al final lo que hacemos es, toda la parte frigorífica queda en la máquina y después ya al depósito estamos, digamos, atacando con agua fría o con agua caliente, si depende. Entonces estamos hablando, Pedro, que esto es un palco hoy, ¿eh? No es expansión directa. No, la expansión directa estaría ya fuera y directamente, si nosotros... Un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo. Tenemos una instalación en nuestra vivienda de radiadores. Queremos quitar la caldera de gas. Podemos poner una aerotermia de alta temperatura como la que tenemos aquí, que presentamos en la feria, ¿vale? La Mondoclima con gas R290 que puede impulsar hasta 75 grados. Por lo tanto, podríamos seguir trabajando con los radiadores. No tendríamos que cambiarlos. Que eso es una de las... Y esta es una de las cositas que veréis. Interesante, si hay que ampliar... Claro, claro, porque mucha gente dice, Jorin, aerotermia es suelo radiante, aerotermia es suelo radiante. Sí, porque es lo más eficiente, pero no es exclusivo. O sea, hay mucha gente que... Vamos, si tú trabajas con suelo radiante, como trabajas a baja temperatura, vamos a tener una eficiencia muy alta, con unos scopes muy altos. Pero podemos trabajar con un scope un poquito más bajo, no pasa nada, seguimos siendo muy eficientes, impulsando a una temperatura más alta. Entonces, vamos a impulsar a una temperatura más alta que te funciona perfectamente con los radiadores, Entonces, la unidad monoblock, la ponemos en el balcón o la ponemos en el terrado y directamente aquí ya nos viene agua. Solo dos tuberías a nuestro armario. Y de aquí a los radiadores. Ya está, no tenemos que hacer nada. Y no tenemos que hacer ninguna modificación en ningún tipo de radiador. No, nada, nada. Quitas la caldera, haces las cuatro adaptaciones, la bomba circuladora, hay que adaptar cosas. Pero el objetivo es que un instalador pueda hacer instalaciones de ese tipo en un día. Y sobre todo, es una sustitución, una adaptación. La palabra más adecuada, creo, sería por no generar faltas expectativas. Una adaptación súper rápida. Y después, lo mejor es que la gente que tiene, los instaladores que tienen en su equipo, pues diferentes, digamos, equipos, pues que al final tú también, como empresario, también, ahora ya pensando en empresario, estás asegurando que todas las instalaciones se hagan de la misma manera. Y no la tiquillo por aquí arriba, el depósito de otra manera. Entonces, es una manera también de que las instalaciones quedan más limpias, de estandarizar y más eficientes. Ok, Pedro. Para allá en rollo. Bueno, es necesario, porque al final hay que, los instaladores lo que queremos es ver estas nuevas, estas nuevas soluciones que nos aporta el mercado. Y si es una novedad, nosotros encantadísimos que nos lo hayas podido explicar. Y de esta manera que todo el mundo que no haya podido venir a Feria de Sintec en esta ocasión, pues lo conozca. Y súper agradecido por habernos prestado... Muchas gracias a ti, Pedro, por ponerte en el stand de Salvador Escoba y presentar la novedad en tu canal. Siempre es un placer. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Sí, a la cámara. ¿Qué es esto de la aerotermia multitarea? Hola, buenos días. Pues es uno de los... Marta y Miguel. Y Miguel. Encantado, un placer. No sé si me podéis informar un poco qué es esto de la aerotermia. Claro, es uno de los lanzamientos que traemos a EFINTECH este año, que es un lanzamiento muy importante para nosotros, que es la aerotermia de alta temperatura, llegando a grados, hasta 75 grados, que es muy bien. Estamos ahí en el top del mercado, porque el mercado está en 70. Correcto. Aprox, y estamos consiguiendo que trabaje a 75 grados. Quiere decir esto, que la máquina puede estar expuesta a temperaturas muy bajas en lugares climáticamente que puede haber congelación y, además, va a dar mucha más capacidad para que los radiadores calienten en condiciones, para que no haya problemas, sobre todo, con la parte de radiadores. Qué guay, porque eso a los instaladores nos facilita mucho. Siempre estamos con el rollo de no poder incluir la aerotermia en un proyecto porque al final tenemos que ir aumentando elementos de radiador y nos encontramos radiadores de hierro súper grandes, que al final hay que hacer mucha obra para poder incluir una aerotermia en condiciones. Está prevista para lo que tú cuentas, justamente para que no tengáis problemas y que podáis escoger entre las de capacidades normales y las de alta temperatura, que os quitarán muchos problemas. ¿Los componentes para esta aerotermia qué sería? ¿Una unidad condensadora o una unidad exterior de este tipo? Una unidad condensadora y aquí tenemos el tema del ventilador para la disipación y en este lado de aquí tendríamos la parte de hidroquilla, toda la que es la parte hidráulica, con su bomba circuladora y todo ya incorporado. ¿Y después dentro de la vivienda necesitamos algún otro elemento? Sí, dentro de la vivienda iríamos con línea hidráulica hasta atacar al depósito de inercia, que sería el primario, y después sí que es verdad que a partir del depósito de inercia se podría aprovechar la instalación antigua que tenemos allí de radiadores y tirar desde el depósito de inercia a atacar a radiadores a través de otro grupo de presión. Es con la novedad que habéis presentado aquí en EFINTECH que sería como el complemento ideal para el otro equipo que nos presentaba Pedro anteriormente. Es muy importante que trabaja ya con GAS R290, que es la evolución actual de gases a nivel lo que es eficiencia, correcto, y ecología. EFINTECH es un potencial calorífico atmosférico del 3, cuando el R32, por ejemplo, tiene un potencial calorífico atmosférico del 600 y pico. 600 y pico. 600 y pico y este de un 3, ¿qué quiere decir? Exacto, que consume muchísimo, que contamina muchísimo menos el 3 que el 600 y pico de consumir el R32. Muy importante, yo el R290 no lo había visto todavía. Es novedad, correcto. A nivel ecológico intentamos siempre encaminar a que la contaminación sea la menor. Es importantísimo, y entiendo que entonces desde Salvador Skoda tenéis todos estos refrigerantes para poder... Sí, siempre vistos ya. Para poner cualquier reposición, cualquier carga adicional que necesites de refrigerante, allí en Salvador Skoda disponemos siempre. Estupendo. Oye, pues muchas gracias por la información de estos nuevos equipos, ¿vale? Un saludo y que tengáis muy buena feria. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!